Cartelfilm Evangélico, 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 evangélico Evangélico, 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 evangélico Dillon, yo soy quien tú quieras, tú brillándote tu merlina Tú estás a poca conmigo y no me has puesto un debo encima Yo soy la que tengo el bloc y a los tigres les fascina Atrepa a todos puestos pa' mi, yo en bici como cocaína Igui, Igui, tu merlina, pase por el malecón Paseando con mis porritos sin querés por el mundo un tapón Pum, pum, pal a menos de 30 tiguerón Ponte pa' veníate de culón. Le agarro el huevo a los cristianos. El huevito, no. Siempre estoy pondido con Merlina, con Merlina, con. Siempre estoy pondido con Merlina, con Merlina. Siempre estoy pondido con Merlina, con Merlina. Siempre estoy pondido con Merlina, con Merlina. Tú eres la brillante, pero yo a ti te apodado Merlina. Y está con el de Cabratiguel, el 30 que no adivina. No me dan por la canilla, no me dan por la canilla. Siempre estoy pondido con Merlina, con Merlina, con. Siempre estoy pondido con Merlina, con Merlina. Soy Merlina, estoy enamorada de un brillano. Mujeres tienen más bidolas que lo vimos, hombres. Soy la Briansies, la quémateoph las llevas con lo toto, la Briansies, la quémateoph las llevas con los toto. La que stingas con evangélico, 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 he King. Ay, 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 Berlina. Berlina. Ven, mamá. Berlita, ven, ven, ven. Dilo. Ah. Mamá, mamá. Mamá huevo, eh. Mamá huevo. Ah. Briante, malvada, malvada, Briante, tu malvados soy yo. Briante, ay, Briante, Dios. I love you, Briante. King. Punto com, mamá huevo. Termine, terminé, me voy, me voy. Briante, brate, brate. Dilo, baby.